¡E-O! ¡E-O! ¡Viva mi don E-O! ¡E-O! ¡U-HA! Ok, está muy vacía esta casa Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Beto Pasillas Espero que estés muy bien, estoy muy feliz de verte una vez más Si eres nuevo, bienvenido, si eres nueva, bienvenida Y a lo mejor, si es que no me sigues en Instagram, que te recomiendo mucho que me sigas Pues te acabas de dar cuenta por el título de este video, que tengo un nuevo hogar Así es, llegó el día de decirle adiós a este cuarto, pues ya está medio vacío Y pues nada, creo que hay que empezar este video contándote la historia De cómo es que surgió este nuevo hogar Así que, ve por las palomitas, siéntate bien a gusto, acuéstate, ponte audífonos Y que empiece esto, ¿ok? ¡3, 2, 1! Ok, esta historia comienza conmigo Este aquí soy yo en el año 2019 Exactamente hace poco más de un año cuando me regresé a vivir a la tierra que me vio nacer La ciudad donde el cielo es azul, el sol brilla, las montañas son hermosas Y es la mejor ciudad del mundo para mí, ¿verdad? Monterrey, Nuevo León Y pues bueno, como no tenía en dónde vivir, me fui a casa de mi mamá La casa de toda mi vida Y la verdad es que mi mamá es la mamá más cool del mundo Y vivir ahí es demasiado a gusto Pero yo quería una casa pa' mí, pa' Miguelito Y mi primera idea fue comprar un departamento que está en esos edificios muy altos Y que últimamente están como que de moda y bla, bla, bla Y están bien cool Y tienen muchas cosas, de alberca, gimnasio, así Y dije, creo que estaría chido Pero, platicando lo que mi papá me dijo Oye, ¿estás seguro que quieres vivir en un edificio con tantas personas? Y si mejor, antes de comprar, primero rentas y vive la experiencia A ver si te gusta Y pensé, ok, creo que mi papá tiene un punto importante, jeje Porque la verdad es que yo nunca he vivido en esos edificios donde hay cientos de personas Así que, pues, me quedé otra vez con la incógnita De dónde iba a vivir Beto Pasillas Pero dije, hey, a ver, a ver, calma, calma No hay prisas Y hay mucho tiempo para pensar Y al poco tiempo después Se me presentó la oportunidad de comprar una casita de un tamaño perfecto Y creo que hasta más de lo que yo necesito, eh Más grande que un departamento como el que tenía pensado Digámoslo así Y la verdad es que las principales razones que me convencieron Es que tiene un parque literalmente a dos pasos Enfrente de la casa Para pasear a los gorditos con Chito y Tomás Y que la casa está a dos minutos de casa de mi mamá Y a tres minutos de casa de mi papá Para visitarlos Y, bueno, principalmente La razón más importante es que a mí me gusta mucho El único detalle es que la casa estaba un poco viejita Así que dije La voy a remodelar toda O sea, literalmente toda, toda, toda Quería que fuera nueva Ventanas, puertas, piso Todo, todo Y o sea, lo que se te ocurra Y cinco meses después ¡Ya estaba lista la casa! Y muy bien Ahora sí Ya estamos aquí Bueno, realmente esta es la cochera Creo que todavía no es buena idea Que les muestre la fachada de la casa No sé si algún día Pero bueno El punto es que ya estamos aquí Literal, a ver, literalmente Hoy me entregaron las llaves Estas son todas las llaves de todos los cuartos De la lavandería Etcétera, etcétera, etcétera Hay como tres copias de cada llave No sé ni cómo va a entrar esto aquí ¡Ah! No entra, no entra Desventajas de usar skinny jeans Pero bueno Pasemos, pasemos Por favor Pásale para que te muestre la casita ¿Ok? Epa, epa, epa Y cerramos Ok Quiero decir algo Se ha escuchado mucho eco Porque está completamente vacía la casa No está completamente al 100 Hay algunos detallitos que les voy a ir contando Está como en un, ¿qué? 98% Pero bueno, ya A ver, empecemos Así que muy bien Tú estás aquí en la casa Y lo primero que ves es ¡Pum! Esto, ok Ahí falta Llega el carpintero mañana Y va a poner las puertitas Pero esta es la entrada Aquí tenemos esta luz Aquí entramos para acá Y esto de aquí Es la sala Eh... Ok, a ver Como podemos ver Está completamente vacía Amigos Este es el día 1 Solamente pues están Los candiles Y aquí te dejo una foto Que tomé del antes Y aquí una foto del después ¡Wow! Oye, cambiazo, ¿no? Antes Después Que este es uno Y este es otro Que me gusta mucho Porque desde la entrada Se ve muy cool Ok, esto de aquí Es una piedra Granito Perdón por el eco Pero no hay nada que pueda hacer Mientras esto esté completamente vacío Esta idea me la propuso mi papá Y me gustó La verdad es que creo que se ve muy cool Como les dije Está completamente remodelada Toda la casa O sea, hasta las ventanas son nuevas Yo quería que todo fuera como que nuevo, ¿no? Entonces Les voy a poner Algunas fotos Que creo que tengo del antes Y del después Ok, para que ahí vayan viendo la diferencia Aquí otra foto de esta esquina del antes Y esta foto del después Un candelito bello Pero pues sí Esto de aquí es la sala Hay de ver un sillón Hay unos dos sillones Una mesa aquí Este Unos dos taburetes Y ahí va el mueble de la tele Hay un mueble para poner discos de vinil No sé, puede ser Adornos No sé Pues sí Esto es la sala El día uno Hay que verla en el día no sé qué En el que ya estamos hablando Sigamos Sigamos, por favor Este de aquí Es el medio baño De visitas A mí me gusta, ¿eh? Me gusta mucho Quiero que vean Así que vamos a abrir ¿Qué tal? ¿Qué opinan? De este baño Es como el piso De casa de mi mamá La casa donde viví toda la vida Y como es un medio baño Pues solamente dije Ah, pues no sé Nomás cae a esto Así que pues nada más hay eso Todos los espejos Quise que tuvieran una luz por detrás A mí me encanta blanco y negro De hecho, bueno, puedes ver Que estoy vestido de blanco y de negro Una foto del antes Aquí en el baño Y una foto del después Con piso cool Ahora sí Ya hay papel de baño A ver, quiero saber algo Quiero saber algo muy importante ¿Cómo acomodas tú el papel de baño? ¿Así o así? ¿Así o así? Escribe en los comentarios Creo que esto es más común No sé Y así es como me voy a ver Yo haciendo el número dos Aquí en este baño Aquí también De aquí le tomé una foto del antes Y aquí te dejo el después Está bien padre ver esto del antes y del después La verdad Ok, sigamos El panadero con el pan Y bueno, ahora seguimos en la cocina Aquí les digo Falta que venga el carpintero mañana Aquí va a hacerle la cena Unas puertas Todo eso Falta que la instale Y pues bueno Esta es la cocina ¿Qué opinas ahí con el ventilador? El antes de la cocina Hecho un desastre Y la cocina hoy en día Qué padre Y pues la estufita Aquí se va a preparar Mucho huevito con salchicha Muchos chilaquiles Muchas quesadillas Muchas cosas deliciosas Aquí se va a hacer Y aquí también se va a grabar Para ti Este, no hay nada Todavía Todavía Nomás está aquí ya el refri Eh, vacío Vacío, ¿no? Pero bueno Aquí va a ir una barra Ahí a lo mejor va a ir una planta colgando El antes de esta esquina De la cocina Con ese ventilador Y pum El después ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? Repito Este es el día uno Apenas Apenas me voy a instalar Sigamos, sigamos Oye, olvidé contarte Que este es el mini patio Aquí pues para hacer Aquí se va a hacer La carnita asada Claro que sí Nada más que iba a ver Verde Patio Vertical Jardín vertical Hola, boiler Es momento Hora de ir al segundo piso Este barandal Va a cambiar de color Así no va a ser Eh, esas luces ¿Qué tal? Fueron Fueron idea mía Y nos encontramos Con esto Este es el segundo piso Hay tres puertas ¿Cuál eliges? Aquí encontré este videíto De exactamente este pasillo Del antes Pum, pum, pum Pum, pum Izquierda, centro, derecha Izquierda, centro, derecha Derecha, centro, izquierda Pum, pum, pum Pum, pum Esta media de aquí Entremos Entremos Ok Otro cuarto Este cuarto Te quiero contar Que es el estudio Aquí se va a grabar Muchos videos Aquí cuando vengan Cuando vengan amigos Cuando vengan los bagres Aquí vamos a grabar Ah, quiero decir algo O sea, yo a mi papá le dije Oye, déjame Todas las paredes Todos los cuartos Eh, blancos Porque yo ya Que a mueble Pues voy a ver Qué colores poner Obviamente esto No va a tener Haciendo blanco Y también Bueno, no quiero poner aquí Una cama Porque siento que No se va a usar mucho Pero voy a poner Un sofá cama Para grabar y todo eso Y si viene alguien a quedarse Eh, se hace cama ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es Buena idea Aquí va a ser Oye, aquí te dejo El antes a la derecha Y el después a la izquierda Para que también veas Quité algunas cosas Como se puede ver en la imagen Para trabajar La computadora Aquí para grabar Tengo muchas ideas cool Que quiero ¿Qué opinas de estas lamparitas? Que es como de Como de ser de película Según yo Pero sí Este es el estudio ¿Ok? Adiós estudio Y sigue esta puerta Y entramos Es el baño Este es el baño Para las visitas Para el que se quede aquí Aquí puede hacer Su respectivo Número uno Número dos Aquí puede venir A bañarse Les voy a poner una foto Del antes Y después De este baño Y la foto del antes Aquí como se veía Antes el baño Perdón Y ahora sí el después Ya bien limpiecito Ah y también aquí tengo Otra foto del antes Del espejo Más que nada El lavabo Y el después Con ya La lucecita Atrás y todo Ok Tiene un espejo grande Aquí para las selfies Que ha habido Ya me desperté ¿Cómo estás? Una buena selfie Este cuarto es Importante En cualquier lugar Que yo viva Este cuarto Debe existir ¿Ok? Te preguntarás ¿Por qué? Porque este cuarto Quiero contarte Que es el cuarto De la batería Aquí va a ir Mi batería Ahorita no hay nada Más que esto A ver Ahorita somos tres Este es un closet Este de aquí Es otro closet Mi idea Es que la batería Este justo ahí Y guitarras Y posters Creo yo Que para mí solo Es el máximo espacio O sea Si hubiera un cuarto más Ya me sentiría Voy a abrumar Esto es mucho Para mí Ah Porque falta este cuarto Entonces Déjame Vamos al cuarto Que es donde voy a dormir yo Y este es El cuarto principal Que pues Nada más hay Una cama Y esto Es lo único que hay Bueno y ahí Para Hay que prender eso ¿No? Prendete Exacto Muy bien Prendete porfa Muy bien Prendido Desde mi ventana Puedo ver El hermoso Cerro de la silla Y unos cuantos cables Pero también El cerro de la silla Este cuarto No existía O sea Esto está exactamente Arriba de la cochera La cochera no existía Esto fue la parte Que construyeron Todo lo demás Ya estaba construido Se hizo unas modificaciones Pero en cuanto a los espacios Ya estaban Ya estaban Pues Vaya Hechos Esto se construyó Este cuarto Hay unas repisitas Un closetcito Ahí para poner Que el calzoncito Que el chonino Que la calceta Que lo que se te ocurra Eh Prendamos luces Ahí está ya Las luces Prendidas Muy bien Este Ahí voy a dormir Ok Pasamos para acá Prendemos aquí la luz Y esto Es el vestidor Es un vestidor Falta aquí Para poner los zapatos Ahí la ropa Vamos allá arriba Y este Aquí es Mi baño ¿Qué opinas De este Doradito Doradito Se ve bien ¿No? Hola ¿Cómo estás? Bien Me alegro Te voy a decir que no grabé esto Pero ya estrené este baño Amigos Lo primero que hice fue estrenar Ya hice el 1 Ya hice el 2 aquí Y perdón si te está dando Pues asco Pero pues es algo normal Todo el mundo lo hace Aquí en este baño Es donde yo me voy a luchar Donde voy a pensar de la vida Aquí estaré yo Viéndome aquí en el reflejo Así mientras me baño Hola ¿Cómo estás? Aquí unas ventanitas Para ver las palmeras Allá afuera Y pues sí Vente Vamos para acá Acá vamos para acá Perdón La regué La regué muy gacho A ver ¿Cómo lo puedo hacer aquí? Así Bueno así Listo Perdón por el ruidazo Oye pues bueno Pues este fue el video de hoy Literalmente fue como un tour En el que pues quería mostrarte Como que los espacios Es el día 1 Literalmente día 1 Y a mí me encantaría Pues que me acompañes en el proceso De ver cómo Pues esta casita Se ha convertido en un hogar Pues creo que el hogar Es por los recuerdos que haces Y cómo te sientes en ese lugar Así que este lugar es nuevo Sé que nos va a ver muy bien aquí Y pues nada Poco a poco Ir viendo cómo nos va tratando aquí Estoy muy emocionado De también grabar aquí muchos videos De que me acompañes en este camino Y quería agradecerte Gracias por tu apoyo Hayas llegado hoy O ayer O hace 6 años Muchas gracias Muchas gracias por ver mi contenido Por apoyarme Cuando trabajo con marcas En serio Es muy cliché Pero si no fuera por tu apoyo Pues no tendría nada Entonces muchas gracias Por eso Y acompáñame En este proceso De No sé cuál es el nombre Pero según yo Este video debe empezar Con un nombre En la intro Pero bueno Acompáñame en este proceso Espero que todo esté muy bien Ya sabes que cualquier cosa Contáctame por DM En mi Instagram Aquí te lo dejo Para que me sigas Mandas un mensajito Y pues es todo Espero que estén muy bien Te mando un fuerte abrazo Gracias por este video Suscríbete a este canal Porque son más, más y más Ah, creo que ni te conté Pero bueno Aquí la pared va a ser de otro color Y así Ok Es todo Vamos muy pronto Bye